Las mujeres pertenecen a la cocina, al menos esto es lo que piensa el 41% de las niñas colombianas entre los 13 y los 14 años. Ser mujer en Colombia no es fácil, pero ser niña es mucho más difícil. El machismo, la violencia en sus múltiples facetas, la desigualdad y la pobreza impactan en las mujeres desde pequeñas. En Colombia la realidad de las niñas es durísima, solo basta ver estas cifras. ¿Cómo revertir esto? Un grupo de expertos aseguran que hay que buscar otras soluciones. Hoy es una fecha emblemática en la que celebramos los derechos de la mujer. Quiero visibilizar a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, porque ellas también son mujeres. Creo que esta es una maravillosa oportunidad para pensar y trabajar activamente en su libertad, en su conocimiento, en su liderazgo. Es decir, la sociedad y los padres deben empoderar a las niñas, a fomentarles el amor propio, a decirles que ellas pueden ser líderes y deben ser unas luchadoras. ¿Cómo empoderan los padres a las niñas? Pueden apoyar el empoderamiento de las niñas de dos maneras. La primera, enseñándoles a tomar decisiones acerca de aspectos fundamentales de su vida, porque esto les da autonomía. Y la segunda es enseñándoles a poner límites. Los límites es una de las herramientas más importantes para el poder de las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. Se trata de cambiar un paradigma que durante décadas ha dejado a las niñas muy vulnerables. Una de las claves para que las niñas puedan ser lideresas es incorporar dentro de su proceso de formación la comunicación asertiva. Es decir, que aprendan a expresar lo que las molesta, lo que las inquieta y lo que creen que es importante para sus vidas. Que aprendan a ser libres desde pequeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!